Desde ahí todo ayer muy activo, les cuento, muy pero muy activo en su programa mucho Ya no habla tanto a María Corina como que cayó en cuenta que se estaban dando cuenta Que el amor era muy grande y que habla lo necesario, ya no está Pero tuvo que hacer silencio un buen tiempo, ahora si le interesa, me llama la atención Es ver que está invitando a los inhabilitados a que vayan al TCJ Pero al mismo tiempo los está desanimando porque les dice que no van a ser habilitados Esto es incumplimiento del acuerdo de Barbados Y estos señores ayer en sus cadenas nacionales decían que los que estaban incumpliendo eran otros Que tenían que pedirles perdón por todas las sancias impuestas, dijo Jorge Rodríguez ayer Señores, el psiquiatra necesita ubicarse en tiempo y espacio Porque eso es un mérito propio Ya que ellos montan a gente sin méritos en sus puestos de trabajo Podemos mencionar una lista interminable Santa ella Por comenzar Dios dado con el tren de Tinacuanaco Esos son puestos de amigos Pero no gente que tenga la especialidad completa O que se lo hayan ganado Ellos si se ganaron estas sanciones Si se ganaron el precio de 10 millones y 15 millones respectivamente Entre Dios dado y Maduro Pero que interesante comienzo de esta manera Ver que está muy interesado Dios dado en que vayan los opositores Y tristemente uno de ellos como Daniel Ceballos de Táchira Lo hizo Y yo le pregunto Él decía que había que pasar la página Yo le digo no señor, no es pasar la página La página se pasa cuando estos señores se vayan De lo contrario Es un juego Y un show que están montando estos señores Para limpiarse Y decir que si están cumpliendo con los acuerdos Mientras no está pasando nada Porque el mismo Dios dado lo está diciendo Que no los van a habilitar Pero les conviene que vayan A entregar Los papeles Pero que pasa si la mayoría de los que están Entre comillas Inhabilitados No van Dejaría en evidencia Que no reconocen En este ente Y eso es lo que quieren hacer Ahora Dios dado que es La chismosa De la asamblea nacional Que para eso es que lo tienen ahí Como chismosa De la panadería El primer vicepresidente Del partido De los perezosos De Venezuela Que no les gusta trabajar Y no les gusta hacer nada El PSU Dios dado cabello Reiteró Que el viernes 15 de diciembre Vence el plazo Para pedir revisión De las inhabilitaciones Ante el Tribunal Supremo de Justicia Dirigido Controlado Por el chavismo Si Hay que dejar eso Bien claro No es un ente independiente Ya ha quedado demostrado Anteriormente Por cierto Hoy es 13 El día de ayer En horas de la tarde Decía este señor Que era 13 Hoy ya es 14 El viernes es 15 Por lo menos Sabemos que Si sabe llevar la secuencia A los días Eso no es Un ultimátum Eso es una fecha Límite Tan buenecito Dijo mi papá Para ver Quienes van al PSJ A solicitar Que su caso Sea revisado Vi que Ceballos Fue Por allá A que le revisen Su caso El 15 No se les olvide El que no vaya Garantiza que no va Y hay algunos Que pueden ir Para allá Pero eso no quiere decir Que van Se va a revisar Caso por caso Como si este señor Tuviese competencia En esto Claro Es evidente Que si tiene competencia Son los que llaman Y dicen A este si A este no Si usted es uno De ellos Si usted Es un delin O sea El uso Términos Que los representan A ellos De pronto Se estaba mirando En un espejo Si usted es delin Esta Héctor Que han usado Medios Para esto Tiene Algo con la justicia No vaya Ahí donde yo me pregunto Seguro Se estaba mirando En un espejo Uy Fijo Había un espejo En frente El pasado 30 De noviembre Noruega Mediador En las negociaciones Venezolanas Informó De la recepción De un procedimiento Establecido por el TCJ Para procurar La revisión 30 de noviembre Que era fecha Tope Fecha límite Para que ellos Hicieran un movimiento Y lo supieron hacer Eso si Un movimiento Que es Írrito Que no funciona Porque yo vuelvo Y repito La finalidad De los países Que le están exigiendo Es que habiliten A todos Pero especialmente A María Corina Que es la candidata Que escogió El país Un país Que quiere sacar A estos señores Porque quiere Volver a la democracia Que tú puedes ir Y escoger Un candidato Sea cual sea Y no esperar Que de la noche A la mañana Inflen los números De un millón Que estoy exagerando A diez millones Y medio Y algo de votos Pero eso solo pasa En el mundo de ellos Y ellos son los únicos Que se lo creen Porque es que Les conviene creerse Esta historia Ellos saben Que no No llegan Ni a un millón Ni a setecientas mil personas Actualmente Eso quedó demostrado El 3 de diciembre Donde le dejaron Una gran enseñanza Y lección Al régimen de Nicolás Donde Les dieron Un gran Y ustedes saben Un gran que Que los hizo brincar Y saltar Pero Actualmente Usted opine Que le parece Esto que está diciendo Diosdado Ahora si está interesado Que vaya la gente Al TCJ Pero también está Él sabe bien Que no lo van a habilitar A cualquiera que vaya Eso los tiene a ellos Ahí Por eso Ese es mi mensaje Gracias por compartir Gracias por multiplicar Gracias por extender Por ser parte de esta Hermosa familia La frase es la siguiente Comienza a creer Que Estamos terminando un año Y realmente No fue fácil Pero aquí es donde Comienza uno nuevo Hay un nuevo amanecer Con nuevas expectativas Con nuevas esperanzas Con nuevos proyectos Nuevas metas Si de pronto El año pasado No se cumplieron Las de este Que estamos Viviendo Suma Las que te hagan falta Une Con las que te hagan falta A otras Para comenzar Este nuevo año Con mayores expectativas Vamos A terminar Este año Creyendo Que el próximo año Es de gran bendición Y nunca olvides eso Gracias por compartir Por multiplicar Por extender Por ser parte de esta hermosa familia Suscribirse Un abrazo Y hasta una Próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!